La verdad que es una alegría enorme estar acá en San Miguel una vez más. No es la primera vez que nos juntamos acá con socios, ahora con Jonathan Quiroga, con todo el grupo grande de bosteros de acá de San Miguel, en un día tan especial también porque estamos en la previa de un partido muy importante y seguramente la energía que vamos a encontrar acá y la alegría y este sentimiento que vamos a encontrar con los socios y los hinchas de San Miguel nos va a dar más fuerza para el partido de mañana. Bueno, le voy a hacer una pregunta inevitable. Angelici, ¿cómo lo ve? ¿Qué opina usted? ¿Cómo se viene todo esto después de las elecciones? A nosotros lo primero que estamos haciendo es decirle al hincha de boca que lo más importante es estar todos juntos, todos unidos, alentando. Las elecciones son en diciembre, pero hasta diciembre tenemos que jugar cosas muy importantes como para estar peleándonos y hablando de política o de cuestiones electorales. Nosotros tenemos una propuesta del oficialismo que ha cambiado totalmente el club, uno llega al club y se da cuenta de cómo creció, las obras que se hicieron, el centro de entrenamiento de Seiza, tantas cosas que el socio encuentra cambiado el club para bien y eso queremos seguir manteniendo y obviamente lo haremos cuando sea el momento, mientras enfocados en los partidos que estamos jugando. ¿Es importante el contacto con el hincha, con el socio? ¿Mantenés ese vínculo? Creo que además de importante es un deber porque boca es de los socios y es un club de los socios y la verdad que escucharlos todo el tiempo, no solamente en un año electoral, ¿no? Hacerlo como lo hacemos, hemos recorrido en estos tres años más de 50 distritos, 50 barrios, en el conurbano, en la capital, en el interior. Estuvimos en Córdoba hace muy poquito en Arroyito con 23 peñas, estuvimos en Santa Fe, estuvimos en Mar del Plata, en todo el país. Una vez dijimos, donde hay un hincha de boca vamos a ir y hasta terminamos en China, llevando a las juveniles y encontrando hinchas con la camiseta de boca. Así que es una alegría enorme compartir noches con hincha de boca. Es importantísimo lo que están haciendo ustedes con respecto a la solidaridad, dejando de lado el fútbol y encaminándose a lo que mucha gente necesita. ¿Cómo lo viven? También, porque ser hincha de boca además de un sentimiento es expresar ese sentimiento dándole una mano al que menos tiene, ser solidarios. Por eso, de paso, aprovecho para contarles que el 10 de octubre hacemos la cena de la Fundación Boca Social y la verdad que tiene un sentimiento también especial porque es la primera vez que la vamos a hacer en la cancha de boca, en la bombonera, la cena de boca social en la bombonera. Por primera vez este año la hacíamos históricamente en la rural y vamos a recibir en esa cena a mucha gente que quiere apoyarnos, comprando una mesa, siendo solidarios para ayudar a los chicos que menos tienen. ¿Cómo hace la gente para ayudar si quiere formar parte de esto? Lo puede hacer todos los días, anotándose en la página de Boca para ser voluntario en la Fundación, pero también lo puede hacer esa noche, el 10 de octubre, antes, comprando un cubierto y participando en esa noche tan especial. Bueno, para terminar y ya lo dejamos partir, ¿un mensaje para el hincha de cara a las elecciones, un mensaje para el socio? Seguir trabajando juntos, seguir escuchándolos, nosotros estamos todos los días en el club, nos dedicamos a Boca y queremos escuchar siempre las propuestas y después también, como decimos, tenemos todos los que somos de Boca y los que no son de Boca que no quieren que le vaya bien. Bueno, nosotros los que somos de Boca, todos unidos y alentando a nuestro equipo.